El ser una política de comunicación entonces es entender este periodo histórico en el cual comienzan a darse las discusiones alrededor de la ley. ¿Qué nos dejó el neoliberalismo en materia de comunicación? Una concentración de la propiedad de los medios como nunca antes había sucedido. En muy pocas y muy poderosas manos estaban al inicio de esta última década la gran mayoría de los medios de comunicación. Esa concentración de la propiedad de los medios se sumaba a una inmensa centralización geográfica de las producciones audiovisuales en el área de los grandes centros urbanos en general y en la capital federal en particular. No en vano se construyó la consigna. Al terminar con la ley de radiodifusión durante tantos años, no en vano fue tan difícil hacerlo. Y en ese sentido la ley adquirió un valor simbólico que trascendió el cuerpo normativo y que implicó la posibilidad de darle protagonismo a muchísimos sectores que durante años de democracia solo nos refugiábamos en espacios de resistencia. Fue en ese sentido, sin duda, un ejemplo de movilización social, de participación popular, de lucha militante y de esencialmente, y esto es importante, de construcción de espacios entre actores y sectores que no pensábamos lo mismo, pero confluíamos con todas nuestras diferencias, incluso con nuestras diferencias de intereses. Todos, cada uno de estos avances se dan en un contexto de batalla política, económica y mediática de las grandes corporaciones de medios que durante años tuvieron la responsabilidad de implementación de la política audiovisual, de una política comunicacional absolutamente perversa y también en los intereses de la nación, hoy todavía continúan desde los distintos espacios que ocupan resistiéndose a ajustarse a derechos y a vivir en democracia.